¿Y qué es lo que queda por hacer? Pues básicamente queda por hacer tres cosas. Seguir con las reformas, confiar en los españoles e impedir a toda costa que el Partido Socialista vuelva al gobierno de este país. Son las tres cosas que hay que conseguir si queremos hacer posible el milagro de la recuperación. Y para conseguir ese milagro es fundamental que activemos toda la maquinaria de este partido, que pongamos a toda la militancia del partido al servicio del tercero de esos objetivos, conseguir que el Partido Socialista no pueda volver al gobierno de este país. Lo que hay que hacer es trabajar, como están haciendo los gobiernos del Partido Popular, el gobierno de Rajoy, el gobierno del presidente Fabra, los ayuntamientos, cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidades. Hay que trabajar para que las cuentas estén saneadas. Hay que trabajar para que cada día trabaje más gente. Hay que trabajar para que se puedan bajar impuestos. Y hay que trabajar para que con ese trabajo y esa gestión cada día haga falta menos ayudas sociales y haga falta menos gente que dependa del sistema para vivir. Hoy los socialistas no pueden arrancar esta campaña como lo vamos a hacer nosotros, que es pidiendo el voto. Porque ellos hoy a este país no deben pedirle el voto. A este país deben pedirle perdón. Deben pedirle perdón porque, afortunadamente, en 2011, el 20 de noviembre, España tomó una decisión firme y contundente de apoyo al Partido Popular para que intentara restablecer la alegría, la ilusión y la esperanza de nuestro país. Y hoy, amigos, empezamos esta campaña. El Partido Popular de Castellón arranca esta campaña el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Partido Popular de toda España, diciendo que el próximo 24 de mayo España ganará en Europa. He dicho el 24 de mayo. El 24 de mayo España ganará en Europa. Y el 25 de mayo España volverá a ganar en Europa de manos del Partido Popular. Ese es el objetivo de esta campaña. Presidente, Alberto, hoy, viniendo hacia aquí, pensaba que hemos vivido muchas campañas juntos. Pero esta es la primera vez en la que arrancamos una campaña teniendo la máxima responsabilidad en el ámbito provincial y regional del partido. Todos sabemos que no ha sido fácil. Pero también todos sabemos que, cuando las cosas no venían bien dadas, hemos sentido siempre el aliento, el apoyo y el coraje de toda la gente del Partido Popular de Castellón. De esos que no han fallado nunca, de esos que no fallan nunca, de esos que están siempre. Vamos hoy a volcarnos el Partido Popular de Castellón para ofrecerte el mejor resultado en estas elecciones europeas. Queremos que todos sepan que ese valor que has demostrado al frente de la Generalitat sale de la fuerza del Partido Popular de Castellón, que sale de la gente que hoy llena este salón. Mientras quede un voto por convencer, habrá un militante del Partido Popular de Castellón dispuesto a lucharlo. Sin bajar la mirada, mirándole a los ojos y deciéndole a la gente «Si tú no vas, vuelven ellos. Si tú no vas, vuelve la ruina. Si tú no acudes a votar, volverán otra vez los socialistas a arruinar este país». Y eso lo vamos a hacer por muchos motivos. Porque nos jugamos el futuro de España, pero también porque queremos ofrecerte, presidente, el mejor resultado en tu tierra, el mejor resultado en tu partido y el mejor resultado de tu gente.